Hola, muy buenas, soy Iber Cubilla, hoy estamos en Spike Crew. Vamos a hacer un calamar crudo, totalmente con una salsa de tomate picante, que en el club le llamamos el calamar arrabiata, simulando un poco, haciendo un poco un trampantojo de un plato de pasta, típico italiano, con una salsa picante de tomate. Para este plato necesitaremos un calamar que sea muy fresco, muy fresco, necesitaremos unos pétalos de tomates escaldados, necesitaremos ajís, y necesitaremos aceite de oliva, sal y pimienta. Vamos a realizar nuestro falso tallarín a partir de este calamar. Colocamos en la tabla, y entonces con un cuchillo muy afilado, vamos realizando los tallarines. Vemos cómo van saliendo tiras, finitas de aproximadamente un milímetro, necesitando cortes longitudinales sin mover el cuchillo, y nos van saliendo estos tallarines. Ya tenemos los calamares, vamos a reservarlos un momento. Parecen tallarines, ¿no? Y reservamos, mientras preparamos la salsa. La salsa es a base de tomate, lo que hacemos es retirar los pétalos, escaldamos un poquito los tomates, retiramos los pétalos, y lo picamos al cuchillo a modo de un tartar. Hacemos dos cortes, uno longitudinal y otro transversal. Y ya tenemos el tomate picado. Lo ponemos en un bol. Y vamos a añadir los ajís picados. Un poquito de pimienta, sal y aceite de oliva. Mezclamos. Hemos el germinado de albahaca, un par de hojitas. Bueno, tenemos la salsa, que es una salsa de tomate picante, simulando un poco lo que sería una rabiata. Disponemos a salsearlo. Y acabaremos el plato con unos germinados de albahaca, para darle todavía más ese toque, ¿no?, de plato de pasta. Y un poquito de aceite de albahaca. Ya tenemos nuestro plato de calabar. ¡Gracias!